Las declaraciones de Conwell Más allá de nuestra común reverencia para Dios y su creación y amor por nuestro prójimo Nosotros, judíos, católicos y protestantes, hablando por nosotros mismos y no oficialmente en nombre de nuestras comunidades respectivas En unión con otras personas de buena voluntad y comprometidos con la justicia y la compasión Nos unimos en esta declaración de nuestras preocupaciones, creencias y aspiraciones comunes